Cantaban a la vie en poema Poema Cantaban a la vie en poema Cantaban a la vie en poema Poema Los juntos de la orilla del quema Los juntos de la orilla del quema Tiempo detente Tan grande el consuelo Que mi alma siente Que jure tu abuelo eternamente La has separado de mi La has llevado O vi, o va Cada día te quiero más O vi, o vi, o vi, o va Cada día te quiero más O vi, o vi, o vi, o va Cada día te quiero más Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Todo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Todo bebe agua al diente para olvidar Ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Dinero, carbón, carbón, carbonero, Anton Carbonero, mi carbonero, no quiero yo Madre, mi carbonero, no vino ayer Y lo estuve esperando y hasta las diez Mi luz de mares, mi carbonero, no tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón, carbonero, Anton Carbonero, mi carbonero, no quiero yo Madre, mi carbonero, tiene un perrito Lleno de cancabeles y alzajopitos Mi luz de mares, mi carbonero, no tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón, carbonero, Anton Carbonero, mi carbonero, lo quiero yo Madre, mi carbonero, no tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón, carbonero, Anton Carbonero, mi carbonero, no quiero yo Los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido David entiende una flor en su divina pesera, que es el adiós a José A los pederos se huelen, pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido A mi en pie ando, entre piscina y cortina, los pajarillos cantando ¡Oh, pero año y felicidad! ¡Ah! La noche buena, la noche buena se viene, la noche buena se viene Y nosotros lo iremos y no volveremos más Pajarillo que va y por la rama buscando la vida y la libertad Y andame, y andame, y andame y dile al hombre que quiero que venga mi rea por la madrugada Y a la puerta, y a la puerta, con rico avaliento, llegó Jesucristo, limona pidió Y en vez de darle una limona a los perros que había huellos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!